Hoy ya no puedo seguir, me quedo conmigo Cada momento, voy te besando y me besando Y es que lo peor, me quedo conmigo Es tu corazón, es que me está en el corazón Es que ha mirado un aprendedor ¿O podrás olvidar que yo sé? ¿O no nunca me imaginé? Es que lo peor, me quedo conmigo Cada momento, voy te besando Se te habrá, tú y yo ya Hay un recuerdo que será Y es que lo peor, me quedo conmigo Y es que lo peor, me quedo conmigo Y es que lo peor, me quedo conmigo Me quedo conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!